¿El nombre tuyo cuál es? Joan Elia Duarte Castillo. ¿Qué fue lo que le sucedió? Nosotros íbamos a trabajar, el Remy llegó de repente y le dijo, tú me robaste 20 mil pesos, dos montañas no se juntan, pero dos personas sí. Y ahí sacó el cuchillo y empezó a tirarle puñalas. ¿Quién es Remy? Remy es el que lo mató. ¿Ellos han tenido problemas anteriormente? 20 mil pesos, y que te muerto y que le había acogido. ¿Anda profundo esa persona? Ahora mismo sí, le vamos a dar el proseguimiento, vamos para la casa de la mamá, que vive con la mamá. ¿Dónde sucedió eso? En el sector de la Colina. ¿Cuándo? Hace aproximadamente media hora. ¿El nombre tuyo cuál es? Joan Elia Duarte Castillo. Dale, dale. Dime, ¿qué fue lo que sucedió? Nosotros íbamos a trabajar, llegó Remy y le dijo, dos montañas no se juntan, pero dos personas sí. Entonces sacó el cuchillo y le dijo, los 20 mil pesos se me cojiste y le entró apuñalado una vez. ¿Qué te pasa eso que le robó el dinero? Dice este muchacho que hace depresión entre cuatro años. ¿Cuatro años para estar en casa de dinero? Hace cuatro años que le robó el dinero. Ajá. ¿Y cómo se llama el matador? Remy. ¿Remy qué? No sé el apellido, yo sé que se llama Remy. ¿Dónde por qué se dio el ha hecho? Ahí en el sector de la Colina. ¿Qué tiempo ha sido eso? Media hora. ¿Cómo, cómo, 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 cómo te llamamos ahí tú? Eh, eh, Eduaidito. ¿Cómo llamo él? ¿Cómo? ¿Cómo te se llama? Joan Elía Duarte, Castillo. ¿Todo eso es de la Colina? Ajá. ¿Y está detenido el joven? No, le vamos a dar perseguimiento, vamos a traer. ¿Es residencia también en la Colina? Tiene familia para allá, para la Colina, el matador. Tiene familia para allá, para la Colina.